¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es jueves 22 de diciembre y son las 8 y media de la tarde. No se muevan que comienzan las noticias de la tele. A nosotros no nos ha tocado el gordo de la lotería, pero muchos aragoneses se acostarán hoy un poquito más ricos que ayer. En total, 12.735.000 euros que se quedan en Aragón. 7.211. 200.000 euros. El otro cuarto. 7.211. 200.000 euros. 7.211. 200.000 euros. En Andorra, en Teruel, se ha vendido un cuarto premio, el 7.211. El Club de Valormano de Alcañiz ha repartido buena parte de estos décimos. A cada uno le corresponden 200.000 euros. En Calatayud también se ha repartido un pellizco del cuarto premio, del número 59.444. Además, en esta localidad se ha vendido una serie de un quinto premio. Y quintos premios han tocado en Castejón de Sos, en Casetas y en los barrios taragozanos de San José y las Fuentes. Y el plato fuerte de la lotería de hoy, que ha tocado en Aragón, es parte del segundo premio, el 4.536, que se ha vendido en distintos puntos de Zaragoza y provincia, en Borja, Cariñena, Cuarte de Huerva y una administración del barrio de la Universidad de Zaragoza y en la estación intermodal de Delicias. La lotería ha marcado el inicio oficial de la Navidad. Este fin de semana celebramos la Nochebuena y la Navidad, pero no todos lo vamos a hacer de la misma manera. Laura Martínez se ha acercado hasta el Hospital Universitario Lozano Blesa, el clínico de la capital aragonesa, para conocer cómo preparan ellos este fin de semana. Mientras muchos de nosotros disfrutamos el próximo sábado de la cena de Nochebuena, policías, bomberos o médicos tendrán que ocupar sus puestos de trabajo. Hoy hemos querido conocer de primera mano cómo se prevé esta noche en el Hospital Clínico de la capital aragonesa. En Nochebuena normalmente hay menos visitas a los servicios de urgencias. Por ejemplo, el año pasado la media de visitas al día fueron unas 350, redondeando, y en Nochebuena atendimos a 265 pacientes. Esos pacientes de menos que vienen normalmente vienen el día de Navidad, aunque parezca paradójico. Son pacientes que a lo mejor han intentado alargar un poquito el estar en casa, el día de Navidad consulta y así el día de Navidad, igual que Nochevieja y Año Nuevo, lo que tenemos es el mismo número que un día normal. Nochebuena y Nochevieja nos baja bastante las visitas a urgencias. El número de médicos, enfermeros, auxiliares o celadores se mantiene igual que durante cualquier guardia. Participamos todos en un servicio de urgencias, entonces necesitamos el mismo personal. Tened en cuenta que en un servicio de urgencias trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no cerramos nunca. Y nunca sabes cuándo va a pasar algo. Sin embargo, el lapso de tiempo entre Nochevieja y Año Nuevo es cuando mayor actividad se registra. Es cierto que la Nochevieja ya se empieza a ver un repunte de actividad a partir de las 5 o las 6 de la mañana, casi metiéndonos en el día de Año Nuevo realmente. Y el día de Año Nuevo vemos más actividad, pacientes que vienen con intoxicaciones por alcohol, con agresiones, hay muchas peleas, hay que tener un poquito más de calma, porque acabamos viendo en urgencias las consecuencias de esas ingestas desmesuradas, vamos a llamar. Por lo que mucho cuidado estos días para evitar tener que abandonar la velada familiar antes de tiempo, ya que el fantasma de la saturación está al acecho durante estas fechas tan especiales. Ya conocen a los bomberos voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza que viajaron hasta Tinduf, un campo de refugiados saharauis en Argelia. Viajaron para instruir a los que serán los bomberos de esta zona. Ya están en sus hogares y esta mañana han explicado cómo ha sido la experiencia. Nos lo cuenta Cristina Burillo. Hace tan solo unos días estos bomberos regresaban a Zaragoza. El 2 de diciembre partieron a Argelia para formar al equipo de bomberos saharauis. Estos conformarían el primer parque de bomberos y de protección civil para la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf. Su misión, enseñarles a utilizar el material donado por el Ayuntamiento de Zaragoza al campamento. Nuestra llegada allí fue un poco dura en cuanto que nos encontramos que no había más que una persona que la habían encargado formar un servicio de bomberos hasta que nosotros llegamos no había servicio de bomberos. Con cualquier problema que tenían de un incendio o un accidente pues o esperaban dos o tres horas y con un poco de suerte iban los bomberos argelinos de Tinduf o no iban y se apagaba el incendio cuando se acababa el combustible, cuando se acababan los materiales. Antonio, Enrique y Santiago, tres bomberos voluntarios del Cuerpo Zaragozano viajaron a Argelia para preparar al equipo en opciones elementales de manejo de vehículos contra incendios, motobombas, equipo de excarcelación de accidentes, equipo general e intervención en incendios. Para ello se les impartió un curso teórico práctico durante seis jornadas completas. Tuvimos que empezar desde la química física del fuego, por lo menos que sepan cuando apagan un fuego porque se apaga, enseñarles el funcionamiento de los equipos de encarcelación y posteriormente el vehículo nuestro completo. Pues hubo que trabajar bastante duro para poder, por lo menos cuando nos fuésemos, dejar capacitados a aquellas personas para que funcionen ante cualquier incendio, ante cualquier accidente. 28 personas voluntarias de entre 18 y 35 años harán ahora las funciones de bomberos. Las 200.000 personas refugiadas en el campamento tendrán ahora protección civil y un parque de bomberos. Sin embargo, el campamento de Dakla, alejado del resto, se encuentra desprotegido, por lo que queda todavía mucho por hacer. Seguimos descubriendo el rico léxico aragonés. Hoy hemos salido al parcear. Ya conocemos la riqueza de vocabulario que tenemos en Aragón. Hoy hemos querido salir al parcear. Veamos si los aragózanos saben a qué nos referimos con esto. Al parcear, pues no tengo ni idea, pero ni idea, ni idea, ni idea. Pues significa como alcahuetear, quererse enterar de todo. Al parcear es como alcahuetear e interesarte por cosas que son del vecino o de qué sé qué. O de, ahora vamos a poner, por ejemplo, cositas de televisión. Eso, ¿no? Pues querer enterarse de todo lo que pasa alrededor. Alcahuetear. ¿Y qué es alcahuetear? Pues meterte donde no te llaman. No. ¿No te suena de nada? No me suena de nada. Yo no la utilizo. Yo utilizo más Curiosear, que parece que es parecida y no me parece tan brusca. Bueno, voy a decirte, yo no soy partidaria de, a ver, si te lo sé explicar, de volver a las cosas antiguas. No soy partidaria. Porque, por ejemplo, el pozal, que se ha hecho, a mí no me parece bonito, me parece más bonito que hubo. Como esa palabra, no sé si la conocerás tú, el forigón. Pues el forigón era, antiguamente estaba el fuego de hogar, el fuego a tierra, que dicen en Fraga. Luego había bancos. Bueno, pues el que se sentaba más pegadito a la pared, ese, mira, sale el forigón. Hoy es jueves, así que como cada semana les traemos la cartelera. Estamos aquí para conectar. Amor, tiempo y muerte. Estas tres cosas conectan a tu vida. En Belleza Oculta, Will Smith se mete en la piel de Hogarth, un brillante y exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York. Su vida cambia drásticamente cuando una tragedia personal le golpea con fuerza, haciendo que se suma en una profunda espiral de depresión. Aunque sus compañeros más cercanos harán lo posible para lograr que se anime y salga de su letargo, no será tarea fácil. Por ello, pondrán en marcha un plan poco convencional que obligará a Hogarth a afrontar su sufrimiento de una manera sorprendente y profundamente humana. Pero este plan también traerá consigo resultados imprevistos. Se vive a cosas, al tiempo, al amor, a la muerte. Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos. No. Ha venido a salvarme a mí. Callum Lynch va a ser ejecutado por sus delitos, pero recibe una segunda oportunidad gracias a la organización Abstergo. El exitoso videojuego Assassin's Creed ha sido adaptado a la gran pantalla. El protagonista revivirá en primera persona las memorias de su ancestro y tendrá que llevar a cabo una serie de peligrosas y secretas misiones por toda la Tierra Santa. Hasta el credo de los assassins. Los Inocentes es una cinta ambientada en agosto de 1945. Un monasterio cerca de Varsovia, en Polonia, alberga un oscuro secreto. Matilde Bolió es una joven médico enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran parte de las hermanas del convento están embarazadas por soldados del Ejército Rojo. ¡Otelloso! Me da mucha pena que este niño ahora me pida a mí el regalo. El estreno infantil más esperado es Pixipos y los Genios de Navidad. Los Genios de Navidad son los encargados de llevar los juguetes a los niños de todo el mundo para hacerles felices. Algunos de ellos son Santa Claus, los Tres Reyes Magos, el Niño Cristo, la Bruja Befana o el Abuelo de las Nieves. Un día, varios de estos genios también comienzan a desaparecer. La confusión y la preocupación crecen entre los genios, desesperados por encontrar a sus amigos. Pero Pixipos aparecerá para ayudarles. ¿Estará preparada para la misión? De haber sido Monópolis. ¿Monópolis? ¿Por qué no enviamos a uno de nuestros fieles el Foz? Pixipos es la responsable del sistema informático. No es más que un sustituto barato de la magia. En Teruel va a tener lugar un Mannequin Challenge muy especial. Nos lo cuenta Juana Edo. El día 29 de diciembre se ha convocado en Teruel una quedada para realizar el famoso reto del maniquí, conocido como el Mannequin Challenge. Este evento va a servir para promocionar la ciudad de Teruel y naturalmente el 800 aniversario de los amantes. Todos los personajes o representaciones clas de Teruel, como ha dicho desde la fundación Amantes, los modernistas, la policía local, musicalmente estará Mario, esperamos que los gaiteros, la gente de la soga, el tren turístico, me refiero a que todos eran un circuito y a lo largo del circuito veremos ciertas escenas a las cuales también les hemos intentado dar una vuelta de tuerca, ya lo veréis, tampoco queremos descubrir mucho. Entonces, pues bueno, tenemos preparados a todas estas asociaciones que se han apuntado y luego pues todo el mundo que quiera venir al cual le iremos colocando a lo largo de ese circuito y todas esas escenas turolenses. Se quieren ilustrar escenas típicas de Teruel con personajes pintorescos que también representan la esencia de la ciudad. Participan varias asociaciones, como por ejemplo, la Escuela Taller del 800 aniversario de los amantes, que ayudará a organizar el evento. Han encajado muchísimo, les ha gustado y es un grupo con mucha materia gris, enseguida se ponen a crear, a idear, con lo cual han pensado un montón de escenas para ayudar a Fran, que supongo que va a tener que echarle muchísima imaginación para coordinar a tanta gente y yo creo que con los alumnos de la escuela va a tener un apoyo. Pero principalmente pues también lo que van a hacer es ayudar en ese sentido, pues cuando llegue la gente, decirles cuál va a ser su papel, cuál va a ser su escena, ayudarles a colocar y un poco coordinar toda la gente que además se cuenta con eso, el factor sorpresa que no se sabe cuántas personas serán y por tanto la organización tiene que tener muy claro en cada momento lo que tiene que hacer y para eso pues estarán los chicos, además de echarle imaginación y colaborar también con sus propias escenas. Es decir que para mí cuando me llaman y me dicen que quieren contar con mi música y con mi participación dentro del vídeo, pues que es un honor, es un placer y que bueno, tampoco puedo decir mucho más, que muchas gracias a vosotros por confiar en mí y en mi trabajo y por ambientar este vídeo que va a quedar maravilloso seguro con mi música. Todos los turolenses están invitados a participar. Los que así lo deseen deben acercarse el día 29 a la Plaza del Torico, de 11 a 11 y media de la mañana. Impulso por parte del Ministerio de Fomento a la A15, la vía que unirá Navarra con Madrid y que pasará por la comarca de Tarazona. Tiene más detalles Fernando Orte. El Ministerio de Fomento ha aprobado provisionalmente para someterlo a información pública el documento técnico para la actualización del procedimiento de evaluación ambiental del tramo de la Autovía de Navarra, la A15, entre Ágreda en Soria y Tudela en Navarra, de 35 kilómetros, incluido el tramo que discurre por Tarazona. La aprobación ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y el tramo objeto de estudio es de unos 35 kilómetros, de los cuales 2,7 discurren por la provincia de Soria, 14 kilómetros por la provincia de Zaragoza y los casi 20 kilómetros restantes por la Comunidad Foral de Navarra. El documento técnico comprende dos proyectos de construcción. Por un lado, el tramo Ágreda Este hasta el límite provincial de Zaragoza con Navarra, de 16,5 kilómetros, que será redactado por el propio Ministerio de Fomento y, por otro, el tramo Navarro, de 14,5 kilómetros, que será redactado por el propio Gobierno Foral. El documento técnico estudia el planeamiento urbanístico, cartografía, geología y procedencia de materiales, climatología, hidrología y drenaje, tráfico, trazado geométrico, movimiento de tierras, firmes y pavimentos, estructuras y servicios afectados. Además, hace un análisis ambiental de las alternativas, considerando los efectos producidos, proponiendo medidas protectoras y correctoras y estableciendo el plan de vigilancia ambiental. Y es que el trazado de la autovía discurre entre una zona de interés forestal e hidrológico y un espacio natural protegido, bordeando los montes de utilidad pública El Cierzo y pasando dentro del corredor situado al norte del embalse de Santa Ana y al sur del embalse de La Dehesa. En Aragón se prevé la construcción del enlace de Tarazona y en la comunidad foral de Navarra se construirán cuatro enlaces que permitirán conectar con las carreteras Navarra 6.900, Navarra 160, Navarra 6.810 y al final del trazado con la autovía AP68 y la autopista AP15. Con esta noticia de Tarazona nos marchamos a hacer una breve pausa. No se marchen porque a la vuelta nuestra climatóloga Cristina López nos dará más detalles sobre el invierno que acaba de comenzar. Sanistel, centro de día. Cuidamos de las personas buscando siempre el bienestar para mejorar su calidad de vida en un entorno cálido y familiar. Cubrimos en su hogar todas las necesidades del anciano o persona dependiente en las 24 horas. Alquiler y venta de artículos de ortopedia. Sanistel, más de 10 años cuidando a tus seres queridos. Juan Pablo II, 3976-756049. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Tarazona, un destino apasionante. Ven a descubrir Tarazona y su entorno. La ciudad de las tres culturas, joya del mudéjar aragonés, ofrece múltiples atractivos. Su catedral, restaurada recientemente, sus iglesias y conventos, el ayuntamiento y la fiesta del cipote gato o la judería hacen de la localidad turiasonense un lugar para perderse. A esta riqueza patrimonial hay que añadir la naturaleza. El Parque Natural del Moncayo, con su cima imponente a más de 2.000 metros, ofrece interesantes rutas senderistas para los amantes de la montaña. Tarazona, ven y sorpréndete. Ayuntamiento de Tarazona. En Peletería Gabriel sabemos que distinción y elegancia no están reñidas con variedad, selección y precios asequibles. Ven, mira, toca y prueba cualquier prenda en moda piel y alta peletería. Disfrutarás de las últimas novedades. Transformamos antiguas prendas de piel y las actualizamos según las nuevas tendencias. Gabriel, alta peletería. En Avenida Cesareo Alierta, número 8, primero. Ven y celebra nuestro 40 aniversario. Tengo la solución perfecta para estas Navidades. Los productos gourmet de Casa Matachín. Pularda, pollo campero o pavo, rellenos al estilo más tradicional. En Navidad, Casa Matachín es mi secreto. Al horno y listo. Sanos, naturales y con el sabor de siempre. Lo pruebas, te gusta. Aragón es tierra de calidad alimentaria. Que manos expertas nos ofrecen a diario. El gobierno de Aragón distingue los mejores alimentos con el sello Calial. Para garantizar que llevas a tu hogar productos de calidad sobresaliente. Confía y disfruta de Calial. ¿Estás pensando en cambiar tu vehículo? Ven Automóviles Andrés. El mayor stock de vehículos de ocasión de Aragón. Financiación, seguro a tu medida y la mejor garantía posventa. Contamos con talleres propios de mecánica, chapa y pintura. Nos encontrarás en el polígono Plaza de Zaragoza y en Alcoriza. Automóviles y Talleres Andrés. La tranquilidad de asesorarse por profesionales de confianza. Cuando ves que está solo, que le pegan, que se ríen de él, no mires para otro lado. Si le hacen daño, si está sufriendo, cuéntanoslo. Con tu ayuda y entre todos podemos pararlo. Ante el bullying reacciona. Llama al teléfono de ayuda contra el alcorso escolar. No cuesta nada. Cuéntalo. No te calles. DC Casa. Más de 25 años haciendo tus cortinas, stores, colchas y seguimos haciéndolo como siempre en nuestro taller. Para tu casa o empresa trabajamos todos los tejidos. Tapicería tradicional. Atención directa y personalizada. DC Casa en calle San Rafael 42. Decoramos tu hogar. Put your coat on, put your coat on. Hands in pockets, make one promise. Put your coat on, put your coat on for me. So we can go outside. We almost kissed, we almost started. We almost, we almost, we almost started. Teruel, ciudad del amor. Descúbrela. Te enamorará. Ya estamos de vuelta en las noticias de la tele y estamos acompañados por Cristina López, nuestra climatóloga. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Alicia? Bueno, acabamos de empezar el invierno. Es el segundo día de invierno. Dejamos atrás una estación de otoño que ha sido bastante de contrastes. Cuéntanos. Sí, así es, Alicia. Hemos tenido un otoño de muchos contrastes. Porque mira, comenzamos en el mes de septiembre y en cuanto a las precipitaciones fue un mes bastante seco. En octubre cayeron algunas precipitaciones y en general podemos decir que fue un mes bastante normal. Y en cambio, el mes de noviembre ha sido muy lluvioso. Entonces, en general, la estación de otoño ha sido bastante húmeda. En cuanto a las temperaturas, han estado por encima de los valores normales, por lo tanto, han sido bastante cálidas. Es decir, que un otoño, pues eso, muy diferenciados en función de los meses y muy lluvioso en el mes de noviembre. ¿Cuál fue el episodio más lluvioso en Aragón durante este otoño? El episodio más lluvioso fue el día 23 de noviembre, donde llovió en prácticamente todo Aragón. En las estaciones donde menos llovió se registraron cantidades en torno a los 20-30 litros por metro cuadrado. Y, por ejemplo, en las estaciones donde más llovió, que fueron especialmente los refugios de montaña del Pirineo, se llegaron a registrar hasta 200 litros por metro cuadrado. Madre mía, cuánta lluvia. Y de cara a este invierno que comienza, que acaba de comenzar, ¿cómo va a ser? ¿Nos puedes dar alguna pincelada? Sí, las previsiones dicen que va a ser igual que el pasado otoño. O sea, que las temperaturas van a estar por encima de lo normal, va a ser bastante cálido. Y en cuanto a las precipitaciones, van a ser también unos meses bastante húmedos. Es decir, que más calor y más precipitaciones de las que estamos acostumbrados a encontrarnos. Y bueno, para los próximos días, ¿nos haces un pequeño avance de cómo va a ser el tiempo, aunque luego tendremos nuestra habitual predicción? Pues para los próximos días, especialmente para mañana y para el sábado, en el Pirineo vamos a tener bastante nubosidad. Esperamos que caigan algunas precipitaciones, pero serán bastante débiles. En el resto de Aragón, especialmente en el Valle del Ebro y también al este de la provincia de Huesca, tendremos bastante nieblas que serán bastante persistentes y densas a lo largo de todo el día. En cuanto a las temperaturas, esperamos valores muy parecidos a los de hoy, salvo en las zonas donde tengamos bastante niebla, donde esas temperaturas van a bajar bastante. Si nos vamos un poquito más hacia adelante y miramos el tiempo que va a ser para el domingo y para el lunes, tenemos que hablar especialmente de esas nieblas que van a seguir siendo persistentes en puntos del Valle del Ebro y también en zonas del este de la provincia de Huesca. El domingo las temperaturas se van a recuperar un poquito, pero el lunes volverán otra vez a bajar y tanto el domingo como el lunes vamos a tener viento de componente noroeste. Y ya si miramos un poquito más a largo plazo, para el martes y el resto de días, podemos decir que las nieblas continúan con nosotros, las temperaturas van a subir un pelín y en cuanto al viento va a cambiar y va a comenzar a soplar de componente este-sureste. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que vaya muy bien. Gracias a ti, Alicia. Y es momento ahora para marcharnos a escuchar unos breves consejos y enseguida volvemos. ¡Gracias! Cuando ves que está solo, que le pegan, que se ríen de él, no mires para otro lado. Si le hacen daño, si está sufriendo, cuéntanoslo. Con tu ayuda y entre todos, podemos pararlo. Ante el bullying, reacciona. Llama al teléfono de ayuda contra el alcoso escolar. No cuesta nada. Cuéntalo. No te calles. Compartiendo contigo nuestra ilusión por la cocina de siempre. Que no te lo cuenten. Ven, saborealo. Restaurante Azarina Fusión. Aurolim Limpiezas. Limpiezas de todo tipo de centros, oficinas, comunidades, hospitales y colegios. ¿Cree que paga mucho por su actual mantenimiento de limpieza? Mire nuestras ofertas y tendrá un ahorro garantizado. Si todavía no tiene empresa de limpieza, llame a Aurolim y pida presupuesto. Primer mes gratis. Aurolim Limpiezas. Calle Las Cortes 18. Teléfono 976 07 1093. Visite nuestra web www.aurolim.es Cuchillería San Gil. La de toda la vida. Le seguirá atendiendo en su nueva ubicación de Méndez Núñez 24. No se confunda. En el tema del cortar, hay que acudir a los mejores que están en Cuchillería San Gil. En la calle Méndez Núñez 24. La de toda la vida. Cuchillería San Gil. Ven a Tuco. Mueble joven y precio fácil. ¿Toco ahí tú? ¡Gracias! Regresamos con el deporte. La continuidad de Juan Muñoz en el Real Zaragoza no parece asegurada. Por otra parte, el Barahuesca se ha logrado clasificar para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Nos cuenta más detalles sobre el deporte de hoy, Víctor Tomás. La continuidad de Juan Muñoz y parece que la situación no va a cambiar. El delantero ya había manifestado la dificultad de jugar en el equipo. El Michel que quiera poner el once que él decida que es lo mejor para ganar el partido y juegue Ángel, juegue yo, juegue cualquier de mis compañeros, pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos. En total, Muñoz ha jugado 15 partidos, 7 de titular, en los que ha marcado 3 goles. El Barahuesca estará en la siguiente ronda de Copa del Rey. El conjunto orcense se enfrentaba al ciudad encantada con el objetivo de mantener la renta de 4 goles. Sin embargo, no sufrió y logró incluso ganar el partido, por 37 a 32. El partido comenzó igualado, pero con el paso de los minutos, los de Nolasco fueron imponiendo su ritmo, para irse al descanso con una ventaja de 2 goles. Y en el segundo periodo, el Bada no se relajó y mantuvo a la diferencia hasta aumentarla a 5 goles. De ese modo, los de Wuesca estarán en la siguiente ronda, que se celebrará los días 15 y 18 de marzo, a doble partido. Peores noticias llegan del fútbol sala. El zaragozano pudo sacar un buen resultado de Gran Canaria, tras perder por 5-3. El conjunto zaragozano desaprovechó una ventaja de 0-2. Era un partido cómodo, pero a la media hora llegó la reacción local. Los canarios redujeron la distancia y tres minutos después ya iban ganando. Aunque Retamar puso las tablas, el Gran Canaria reaccionó rápidamente para llevarse el partido. Con esta derrota, los zaragozanos se mantienen en la decimotercera posición con 12 puntos, alejándose la posibilidad de entrar en la Copa de Rey. El próximo partido será el 30 de diciembre ante el Burela. Pasamos a conocer ahora la predicción meteorológica de forma más detallada para mañana con nuestra climatóloga Cristina López de Val. Otra jornada más. Como ven, las nubes y las bajas temperaturas han sido las protagonistas. Al mediodía han caído precipitaciones en algunas localidades, como por ejemplo en Tarazona, donde se han acumulado hasta 0,2 litros por metro cuadrado. Mañana la parte baja de un frente rozará el Pirineo, dejando mucha inestabilidad. En general tendremos muchas nubes y la probabilidad de precipitaciones será bastante alta. En cambio, en el Valle del Ebro y al este de la provincia de Huesca, el anticiclón dejará muchas nieblas que cubrirán el cielo. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, salvo en zonas de nieblas, donde bajarán. Vuelve el tiempo anticiclónico a Zaragoza. Esto se traduce en nieblas densas y persistentes durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados y las máximas subirán alcanzando los 14. En cuanto al viento, soplará de componente oeste moderado. En Teruel, desde primeras horas tendremos mucha nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, aunque no se descarta que puedan caer algunas gotas. Las temperaturas nocturnas bajarán hasta los 4 grados y las máximas subirán hasta los 9. El viento soplará de componente norte flojo, alcanzando alguna racha moderada al mediodía. En Tarazona, las temperaturas serán más suaves que en días anteriores. Las mínimas bajarán hasta los 8 grados y las máximas subirán al mediodía hasta los 12. Tendremos nieblas a primeras horas del día, pero a mitad de mañana esas brumas o nubes bajas comenzarán a desaparecer y se abrirán claros. El viento soplará de componente variable flojo. El primer concurso de Belénes de la TLTV cada vez cuenta con más participantes. Si tú también quieres participar, solo tienes que enviarnos 5 fotografías y un vídeo de 30 segundos a la dirección de correo electrónico belenes.latltv.com, como este que ven en estas imágenes. Y así nos despedimos por hoy. Pero nos vemos de nuevo mañana a las 8 y media en las noticias de la tele. El informativo en el que queremos que tú seas nuestros ojos y queremos ver lo que tú ves. Que tengan una buena noche y que sean felices. Que tengan una buena noche y que sean felices. Que tengan una buena noche y que sean felices. Que tengan una buena noche y que sean felices.